No regate, no hace ningún regate, ningún tipo de regate hace... ¡Joder cómo tira! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en una nueva serie, en un nuevo modo de carrera, y esta vez estamos aquí. Bueno, como estáis viendo ya por aquí, pues... esta es la plantilla. ¡Ey! ¿Y qué? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie! Y hoy... hoy desvelo el equipo que faltaba. ¡Ey! ¿Y qué? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie! Y hoy, hoy, hoy comenzamos el modo carreras con el Igor. ¡Hostias! ¡Bum! ¡Toma! ¡Para acabar el episodio! ¡Toma! ¡Tira más por cien millones! ¡Listo! ¡Goleada al Valencia! ¡Que nos acerca! ¡Nos acerca! ¡Nos acerca! ¡Nos acerca! ¡Nos acerca! ¡A la Champions! ¡Estamos a un partido de la Champions! ¡Incluso puede que no, eh! ¡Si el Madrid no ha ganado! ¡Vale, el Madrid se ha ganado! ¡Je! ¡En Madrid ha ganado! ¡Pero es que igualmente estamos en la Champions! ¡Estamos en la Champions, tío! ¡Gol de BB! ¡Gol de BB! ¡Gol de BB! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol de BB! ¡No, Perica, ¿quién eres? ¡Perica, Perica, ¿quién eres, tío? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a Perica! ¡Un aplauso al Alavés! ¡Un aplauso al Sevilla! ¡Un aplauso a André Gómez! ¡Y un aplauso a todo el mundo! ¡Si el Eibar desciende y el año que viene hacemos un equipo con un modo carrera, con un equipo de segunda, será maravilloso! ¡Eso lo confirmo desde aquí! ¡300 puntos! ¡Chicos! ¡Bienvenidos a una nueva serie! ¡Bienvenidos! ¡A la nueva serie del canal, que es el modo carrera con el Eibar, que comienza hoy en FIFA 22! ¡Volvemos cinco años después con el Eibar! ¡Con el Eibar! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Os dije que si el Eibar descendía a la segunda división tendríamos un modo carrera con el Eibar en FIFA 22! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Eh! ¡Con nuestros colores! ¡Aquí! ¡Para disfrutar de nuevo de este equipo! ¡Y para intentar hacerlos resurgir! ¡Oye! ¡Hay que subirlo a primera, ¿no? ¡Hay que devolver a Eibar a primera, que es donde debe estar! ¡Y si puede ser Europa! ¡Pues Europa, tío! ¡Esta serie se llama el modo carrera Eibar, pero podría ser el Euro Eibar! ¿Por qué vamos a intentar que sea el Euro Eibar? ¡Y vamos a intentar llevarlo a la Champions de nuevo! ¡Como ya hicimos una vez! ¡Intentaremos ganar una liga! ¡Que aquella vez se nos escapó por muy poco! ¡Pero que esta vez nadie me la quita! ¡Nadie me la quita! ¡Si llegamos a ese punto, nadie me la quita! ¡Ya llegaremos! ¡Ya llegaremos! ¡Para eso es un trabajo a largo plazo! Bueno, estamos en la segunda división, como bien sabéis Entonces, hombre Competir por entrar en Europa estando en segunda es muy difícil A no ser que ganemos la Copa del Rey es imposible Pero sí que, hombre, el objetivo de primeras es conseguir el ascenso Creo que podemos conseguir el ascenso de primeras, no sé Pues no sé si somos el equipo mejor valorado Eso no lo sé, la verdad Lo vamos a comprobar, venga, lo vamos a comprobar Ahora la vemos aquí, podemos ver muchas historias Pero, así un vistazo rápido Si entramos aquí en Importar el sistema podemos ver valoraciones del resto de equipos A ver, ¿nosotros en cuánto estamos? Así, más o menos Estamos en tres y media El Huysca también en tres y media, que es recién descendido El Almería tiene tres y media, pero tiene muy buena pinta Las Palmas tiene tres Por ahí andamos, ¿no? El Leganés también es otro El recién descendido tiene tres estrellas Tres y media el Girona Muchos equipos con tres, tres y media el Valladolid El Leganés no es recién descendido No, descendidos son Valladolid, Ibar y Huysca El Leganés descendió un año antes Bueno, estamos ahí, yo creo que sí Yo creo que estamos ahí en los mejores equipos Como mínimo deberíamos clasificarnos a los playoff Bueno, este es el once, ¿vale? Cuatro, tres, tres ofensivos Este año nos han jugado ofensivos, tío Con todos los equipos, con todos los equipos Vamos a ser ofensivos Y de primeras este es el once Con Joel en la portería Tejero, Venancio, Arbilla García, Toño García Sergio Álvarez Edo Expósito Ager, Akeche Y arriba Ramani Corpas Y Fran Sol Este es en primeras el equipo Es una plantilla con muchos delanteros centros No sé qué les pasa Hay muchos delanteros centros, tío Bueno Hay muchos delanteros centros Tenemos que si a Fran Sol Que es el que está puesto Que si a Stoyskov Que puede jugar de extremo a Stoyskov Que además jugó en la balona El equipo de mi ciudad En segunda división B Y ahora está aquí en Alívar Bueno, Stoyskov Fernando Llorente ¡Hombre, Fernando! Fernando Llorente, por favor Tenemos también aquí a un tal Quique Está Blanco Leschuk Y después está Mendia Que este tiene toda la vida de ser el del filial Mirad que carita Mendia Bueno, y otro más Y Arieta, bueno Aquí hay un montón de delanteros Aquí hay demasiados delanteros De momento Fran Sol será el titular ¿Como suplente? Bueno, a ver, lo podemos ver aquí Sí, he formado un once suplente Para que lo veamos Cantero, Correa, Burgos, Echeita, Glauder Hay Muñoz, Sielva, Stoyskov Quique, Feu Yassier Y Fernando Llorente Por aquí hay varios que son de la cantera de Madrid Feu Yassier es de la cantera de Madrid Hay Muñoz es de la cantera de Madrid Álvaro Tejeros es de la cantera de Madrid ¡Fran Sol me quiere sonar que es de la cantera de Madrid! ¡Fran Sol me estoy tirando un triple! ¡Fran Sol me ha tirado un triple! ¡Fran Sol me ha tirado un triple! ¡Fran Sol me ha tirado un triple tremendo! Pero Tejeros sí Feu Yassier también Y Jaime Muñoz también Esos tres seguro Que sí que son de la cantera de Real Madrid Bueno, pues eso Tenemos aquí esta plantilla Con esta plantilla tenemos que acceder a la primera Es lo que hay Primer mercado cerrado No vamos a hacer cambios en el primer momento de otras pasos A partir de invierno Ya veremos si podemos mover un poquito Lo que es el equipo Vamos a entrar aquí al menudo de plantilla Os enseño las reservas que hay Comento potenciales Bueno, a ver potenciales A ver, haces lo que puedes, ¿no? Jugadores que superen 80 de potencial O que lleguen al menos a 80 Pues solo hay uno Es Edoxpósito No me extraña lo más mínimo Es el mejor jugador del equipo, sin duda Es el mejor jugador del equipo De lejos, además Edoxpósito El que tenía el 10 Y le he dejado el 10 Y el 10 se le va a quedar Porque es que es el mejor del equipo, tío Y no hay más historia aquí Después de él Después de él está el vacío A ver, Tejero tiene 77 Viendo lo que hay 77 no está mal Cantero, el portero suplente También tiene 77 Bueno Tejasier También tiene 77 Atienza Tiene 78 Bueno Y... Y ahí estaría Y ahí estaría Y no hay mucho más No hay mucho más en donde rascar A ver Para poner a la venta jugadores Vamos a ir viendo todo un poco Porque también tenemos jugadores cedidos en plantilla Mira, Blanco Leschuk Está cedido Y Fransol está cedido Vale A mí me encantaría romper la cesión de Blanco Leschuk Que entiendo que es un jugador que no me va a servir 95.700 No voy a pagar por romper la cesión Nada, nada No voy a pagar por romper una cesión Evidentemente Me lo quedaré Jugará poco Pero bueno No voy a romper la cesión tampoco No tiene potencial para subir Tiene 29 años ya Bueno, pues es lo que hay, tío Este jugador es lo que hay Y después El resto De los reservas Pues deberíamos poner algunos a la venta Por ejemplo, Olave 73 de potencial Hombre, 73 de potencial Todavía no me vas a servir Ni ahora ni nunca Yo te puedo poner ya a ti transferible, Roberto Olave En Yout vendía Pues 72 de potencial Tampoco me vas a servir mucho Lo que pasa es que este acaba contrato Esto también hay que mirar Los jugadores que acaban contrato Pues igual estos jugadores que acaban contrato Arieta no me sirve Y San Nicolás tampoco Estos jugadores que acaban contrato Pues igual, oye Igual hay que Renovarlos Para poder venderlos bien Lo que pasa es que ya renovarlos Supone un gasto Y... Y tal, y tal, y tal, y tal Y... Y los voy a renovar igualmente Bueno, no tenía pensado ponerme aquí ahora A renovar jugadores Pero al menos voy a renovar estos Que he puesto transferibles Y que tengo intención de vender Vale, entiendo yo que si no me cobran más Tampoco va a suponer mucho gasto Tres años de ampliación Dos No te quiero ampliar mucho Que yo lo que quiero es venderte La uso de la millón cuatrocientos Eh... Sí Sí, supongo Y el sueldo lo voy a poner ¿Qué voy a bajar incluso? ¿Qué voy a bajar incluso? ¿Le tenemos que poner una prima de contratos o sí? ¿Te bajo el sueldo incluso? Vale, me va a aceptar Me va a aceptar los sueldos a la baja Vale, pues mira Vamos a hacer esto rapidito, ¿vale? Son tres renovaciones, si no me equivoco Eh... Sí, son tres renovaciones El resto de los jugadores No los voy a renovar todavía Porque... Eh... Porque son o titulares o suplentes Y después Atienza Tiene buen potencial Bueno, buen potencial 78 Dentro de lo que hay en plantilla Es de lo mejorcito que hay Así que a Atienza Eh... probablemente Le demos bastantes... Oportunidades Así que vamos a renovar esto todo rápido Eh... ya veis Que renovaciones a la baja Pagándoles simplemente Lo que le ha costado renovar a este jugador Le ha sido diez mil Diez mil De presupuesto de traspasos Menos mil De presupuesto salarial Bueno, mil no Menos cien que me ha ahorrado De presupuesto salarial Que va a cobrar de menos Este quiere firmar dos Que solo sea uno Quiero cláusula Sí, quiero cláusula La que me deje poner No voy a negociarla Bueno, voy a negociarla Pero para quitarle Un millón Un millón clavado Ya está, fuera Un millón Un millón y el sueldo Pues... Un millón... Un millón no Sí, un millón Ya le gustaría a este millón Eh... 1700 Ahí ya está Aceptan renovaciones a la baja 10 mil de... De prima Y venga, 10 mil euritos Para ti Y 10 mil euritos Que espero recuperar Vale, son 10 mil euros Que espero recuperar con una venta Vale, muy bien Omitimos aquí No sé qué Promesa 20 años, tío No aspires a más Dos años Nada, uno, uno, uno Uno, uno No quiero renovaciones largas Porque si no sale No lo he renovado más Evidentemente Aquí Esto no Cláusula ¿Cuánto? 8,30 Vamos a dejarlo en 8,50 Me gustan las cifras exactas Vale, 8,50 Eh... Sueldo Cobra 900 Este cobra poco Se lo voy a dejar en 900 Vamos a dejar en 900 y... Y 8 8,000 Vale, muy bien Pues acepta la renovación Y fuera Vale, renovados estos tres jugadores Que están transferibles También que están transferibles O la B Pero como este tiene contrato Pues no había problema en... En tener que renovarlo Ni historias El resto de jugadores Que acaben el contrato Ya veremos si lo renovamos Si no lo renovamos Ya iremos viendo con ellos Lo que vamos haciendo De momento no voy a poner a nadie transferible Porque tenemos lo que... Tenemos lo que tenemos Tenemos lo que tenemos Vale Y no hay mercado Hasta enero Pero estos si los pongo ya transferibles Porque no me interesan Bien Bueno, aquí... Me dice como calidad de titular G.C. Rodríguez No sé, igual... Igual nos puede interesar en algún momento De esta serie G.C. Rodríguez Hostias, es que sería buenísimo Hay que fichar a G.C. Tío, hay que fichar a G.C. Hay que fichar a G.C. Lo voy a meter en el centro de traspaso Hay que fichar a G.C. Hay que fichar a G.C. Vale, hay que fichar a G.C. Vale, uno de los objetivos de la serie Va a ser fichar a G.C. Rodríguez Hay que fichar a G.C. Hay que fichar a G.C. Eso puede ser un show Vale, hemos visto eso Le he puesto yo ya planes de desarrollo A los jugadores, vale Para perder tiempo aquí Bueno... Los he puesto ya También le he puesto planes de desarrollo A estos de la cantera Que son todos malísimos Pero bueno, ya los he puesto planes de desarrollo Y casi que... Bueno, vamos a esperar a ver si recibimos Alguna oferta Por los que he puesto transferibles Si vemos que se venden bien Empiezo a subir aquí Los que no sirven Y los subo para venderlos, evidentemente Y obtener un beneficio De momento que se quedan aquí Y lo que vamos a hacer es Contratar un jugador No, no va a hacer falta Hostia, 4-4, eh Es buen ojeador, eh Para ser un equipo de segunda que somos Es buen ojeador Pues lo mandamos tres mesecitos a España Y a sacarme jugadores, eh A sacarme jugadores aquí Este ojeador español Pensaba que iba a estar más tiempo ahora Buscando ojeador, pero no Ha sido algo rápido Tenía ya una Y de calidad Y solo quedaría ver los objetivos A ver, en cuanto a desarrollo juvenil No hay objetivo Aquí dice Ficha un jugador cruceado del primer equipo Si no va a la posición de centrocampista O delantero Vale En tres temporadas aumenta el valor de tu club En un 100% vendiendo jugadores Y ganando recompensas económicas en competiciones Entiendo que esto lo vamos a hacer Entiendo que ya lo vamos a hacer Porque sabéis que yo negociando Soy muy bueno Soy muy bueno Soy el Florentino Pérez del modo carrera ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Éxito nacional? ¿Gan el título de liga? Ostias Vale, pues sí, sí Tenemos que ascender, vaya Tenemos que ascender Nos están obligando a ascender Llegar a octavos en la copa Eso dependerá Como bien sabéis De los enfrentamientos y de los rivales Que vayamos teniendo Pero creo que es un objetivo Asumible Pues chicos, yo creo que no hay mucho más que ver Hemos visto la plantilla Jugadores transferibles He renovado los que había que renovar Tema ojeadores Ya me han dado uno Creo que con uno Es suficiente Con uno llenas el filial Con uno llenas el filial Además es bueno, 4-4 Y tenemos 6 millones Que no voy a gastar ahora Ya veremos el invierno Ya veremos el invierno Pero ahora no los voy a gastar Pero el fichaje de GSE El fichaje de GSE me llama la atención Os voy a decir que el fichaje de GSE Lo he visto ahí y he dicho Uff Lo que puede ser fichar a GSE Rodríguez Bueno, por aquí os paso Os hago una pasadita rápida De los planes de desarrollo, ¿vale? Como ya sabéis Yo siempre subo características especiales Y ya después Subo otras cosas Bueno, quitando algunos jugadores Que he tenido que cambiar de posición Desde el principio Porque no hay mediocentros apenas Son todos mediocentros defensivos Los he cambiado a la posición de mediocentro Después a que eches medio derecho Lo estoy cambiando a mediocentro ofensivo Eh... Los medios los estoy cambiando a extremos Y... Y listo Y eso Creo que está todo dicho, ¿vale? Os paso así una pasadita rápida Para que veáis un poco Los cambios de posición que estoy haciendo Y a ver El tema del delantero Pues hay muchas alternativas Para el puesto delantero Iremos... Iremos viendo quién funciona mejor, ¿no? La temporada es larga Empezamos ahora para la pretemporada Son... Son varios partidos E iremos viendo quién Quién va funcionando mejor De momento Fran Sol es el que mejor pinta tiene Y el tema de estos jugadores Que están cedidos en el club Pues creo que son dos Creo que son solo dos Uno es Fran Sol Porque tiene uno de Kiev El otro es Blanco Leschuk Por... Eh... Internacional de Porto Alegre Es este Eh... Diría que sí, ¿no? Diría que sí Bueno, puedo intentar comprarlos Ahora bien, me interesan, no me interesan Bueno, vamos a ver el rendimiento que tiene Blanco Leschuk no tiene pinta Porque está que si Llorente Que si Stoyscout Que de repente empieza a subir de media Que si está Kike Que si... Está Fran Sol Eh... Blanco Leschuk no tiene pinta Pero Fran Sol igual sí me lo quedo Dependiendo del rendimiento que vaya dando y tal Igual puede ser un jugador interesante Para fichar cuando vaya a acabar la sesión Con todo esto dicho, todo esto visto Queda hacer los entrenamientos Pero claro, eso no lo voy a hacer ahora en el vídeo Así que vamos a avanzar un poquito Y llegamos a ese primer partido de liga Que será contra la... Eh... Partido de liga, digo Partido de... Que será contra la Especia Y que lo podemos ver en visual Venga, lo podemos ver en visual este partido, ¿no? Y vemos un poquito como... Como está el equipo Las tácticas he puesto las de... Las de siempre, ¿no? Que si rearme rápido Que si... Desmarques en ataque Que si... Presión tras pérdida Las de siempre Me alegro que hayas decidido traspasarme Muy bien, San Nicolás Eh... No sé qué me estás diciendo Vale, adiós Eh... Vale, adiós Y Arbilla, el capitán Muy buenas, me gustaría darte la bienvenida a la Sociedad Deportiva Eibar De parte de todo el equipo Mucha gente no lo sabe El nombre de ese de Spectres ¿Vale? El equipo de suscriptores de toda la vida Eh... Viene del Eibar Sociedad Deportiva Eibar Es la Sociedad Deportiva Spectres Mira, mira, me estoy viendo yo aquí con la camiseta del Eibar, tío Estoy viendo aquí a los jugadores Ponme a los jugadores Ponme a los jugadores Ponme a los jugadores Esto es increíble, tío Esto es increíble Esto es espectacular Esto es espectacular Eh... Es el tráiler Espero que os haya gustado el tráiler, ¿no? De presentación de... De la serie Repasando un poquito todo lo que hemos hecho con el Eibar Que no ha sido poco Eh... Desde... Desde FIFA 15 Ese FIFA 15 El primer clip Ese FIFA 15 Un modo carrera jugador que yo hice en el FIFA 15 en el Eibar No recordaba nada No recordaba nada, os lo juro, eh No recordaba nada Y por cierto, esto se me ha olvidado cambiarlo Vale, entrenamiento Solo entrenamiento Vale Ya para la próxima Eh... No recordaba nada, tío Ese modo carrera jugador con el Eibar Y sí, sí Modo carrera jugador con el Eibar, tío Increíble Espero que os haya gustado Que os haya gustado ese tráiler Repasando un poquito todo lo que ha sido... Nuestra trayectoria con el Eibar aquí en el canal Eh... Para este primer episodio Pues en principio Veremos este partido contra la despecha Bueno, no lo vamos a ver completo, ¿no? Sino que, bueno Os pondré a las mejores jugadas y tal En principio yo creo que puede ser un buen primer episodio A ver qué tal el equipo Eh... Yo creo que puede funcionar bien Y según los objetivos Y según la plantilla que tenemos Yo creo que podemos Luchar perfectamente por ascender en esta primera temporada Incluso por ganar la liga Buen boquetazo en la defensa Sí Han salido a presionar No han robado Boquete Y gol A ver, me preocupa que vayamos perdiendo el descanso Bueno No, han tenido una oportunidad de gol Sí me preocupa la velocidad de mis centrales Sí me preocupa la velocidad de mis centrales Eso sí ¿Cómo que lesión menos del depósito? No, solo falta Solo falta que mi mejor jugador se me lesione en el primer partido de la pretemporada Esto será una broma Espero que sea una broma Y que no pase nada Me ha puesto la opción de entrar Ponía el tiro libre Tiro libre La specia De hecho vamos a entrar A ver Pues a ver A ver el golazo que me ha tirado aquí verde A ver A ver Pero también te digo ¿Por qué no ha saltado la barrera? Le he dado para que salte la barrera Pero no me ha hecho mucho caso Eh Hostia, pero sí Tienes que pegar ¡Pero si te ha pasado por aquí el balón! ¡Si te ha pasado por aquí el balón! Bueno, pues nada Pues nos ha metido un segundo gol la specia Bueno, un segundo gol Tremendo gol ¡Vamos! ¡Hombre! Marcamos un gol, marca Silva Pues chicos, se acabó el partido Perdemos 1-2 contra la specia Con ese golazo que ha metido verde De falta Han tenido 4 oportunidades de gol Nosotros los 3 Bueno, no parece que es un escándalo del partido Eh A ver, entiendo que nos falta todavía un poquito de Un poquito de soltura Falta todavía un poquito de soltura Y la specia, si no me equivoco, está en 1ª división, ¿no? Igual no, eh Igual no Eh, pero... Pero puede ser, ¿no? Que la specia esté en Serie A Nosotros ahora mismo somos un equipo de 2ª A ver, están en 1ª o no están en 1ª A ver, o sea, llame Muéstramelo Serio a ti A la specia en 1ª Sí, efectivamente a la specia en ese equipo de 1ª Probablemente descienda Pero ese equipo de 1ª No va a descender porque no hay Serie B, pero bueno Eh... Me entendéis Vale, pues esto ha sido el 1ª partido Aquí tenemos un partido contra el Venecia Podríamos ver este partido Venga, vamos a ver este partido en simulación rápida Y me deja al menos esa sesión de entrenamiento entre medias para hacerla Y... Ya iré haciendo entrenamientos cuando pueda, ¿no? Venga, vamos a empezar Vamos a... Bueno, vamos a empezar Vamos a continuar Con este segundo partido contra el Venecia A ver, si veo que no gano Pues también hacemos el tercero Y ya terminamos el torneo de temporada Creo que sería lo... Lo... Lo ideal Vale, vamos a poner a Feu Yassir Vamos a poner... Vamos a poner a Kike también a la otra banda Eh... Robert Correa por aquí Y el Seita de central Y... Y Cantero en la portería Cantero en la portería tiene mejor pinta que Joel, eh Y Joel... A ver... A ver... A mí Joel no me convence mucho A mí Joel no me convence mucho Y Cantero tiene mejor potencial Así que Joel... Al loro Al loro que te vas Simulación rápida, Venecia de Ibar 2 a 2 Bueno... Doblete de Oquereque A Mercado Feu Yassir Y a Mercado Fransol Vale Pues nos queda un partido y... Estamos casi fuera Mmm... Casi... Casi, pero no... Casi, pero no estoy fuera todavía Si Venecia gana y nosotros lo hacemos también Estaré en clasificador Que no Pues perdemos Nos echan ya del torneo Y yo... Todos estos días que hay libres Hasta... El 13 de agosto Los aprovecho para hacer entrenamiento Porque además ni estamos en Mercado ni nada Así que tendré tiempo de hacer todos los entrenamientos Y ya... Eso dejará de ser una preocupación para el resto de la serie Vale, pues venga Vamos a ver este último partido, tío Ya que estamos Cambiamos así a los que estén más cansados y tal Voy a seguir apostando por Cantero en la portería Vamos a poner a Esteban Burgos, por ejemplo Vamos a poner a Glauber Eh... ¿Qué más? Vamos a poner a Sielva Eh... Y ya está, Akeche está en 93, tío 93 aguanta bien A ver, 93 tienes que aguantar bien, Akeche Vamos contra el Karagun Rook Mira, jugamos en San Siro Pues a ver si en San Siro tenemos suerte y ganamos, tío Ojo No, pues... Pues no, pues no Pues no, va a ser que no 3 a 4 en oportunidades Y 1-3 el resultado Bueno Quiere decir que Los marcan muy fácil Y a nosotros nos cuesta bastante hacer gol Pues nada Adiós en el torneo de pretemporada Hemos durado mucho, eh Hemos durado mucho Sí Tu rendimiento Mi rendimiento ha sido lamentable Es una lástima Ya, es una lástima Una lástima Pues con esas lástimas, chicos Ahora sí Vamos a dejar el episodio de hoy Bueno, ya está Ya está Ya el siguiente partido es de liga Dentro de un mes Este mes, como ya he dicho Lo aprovecharé para hacer entrenamientos Vamos a llegar de soltura Vamos... Inmejorable Va a ser inmejorable El estado de forma de nuestro equipo Al comienzo de la temporada ligera Nada más, espero que os haya gustado este primer episodio Que os haya gustado Que haya elegido el Eibar Que bueno, lo habéis elegido vosotros Yo puse una encuesta Puse 4 opciones Más una quinta que era Que me dejéis otra opción en comentarios Y ha ganado esta De calle, además No ha sido una encuesta igualada ni mucho menos No, 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 no Ha ganado de calle Que queríais el Euro Eibar de vuelta Y aquí Lo traemos con el primer episodio Chicos Nos vemos En la próxima Dejad un like, eh Un like, tío No sé, podemos llegar a 100 likes Con los reyes Creo que estábamos ahí Para llegar a los 100 likes Tío, vamos a llegar a los 100 likes en este vídeo Joder Claro que sí Ahora sí Nos vemos en la próxima Chao Game over 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 ¡Suscríbete!